... incluye lo eterno, lo eterno no es lo de afuera, esto como quiera va a pasar, lo eterno es lo de adentro, esa persona interior formada por espíritu y alma, eso es lo eterno, y eso tiene que estar bien sano si queremos salvarnos. La sanidad interior es un sinónimo de la salvación del alma, cuando estamos sanos por dentro hay salvación, sea bendito el nombre de Jesucristo, estamos podridos por dentro, estamos mal, bendito sea el nombre de Jesús, que es decir que este es el tema decisivo para el pueblo de Dios y para todo el que quiere salvación del alma, sanidad interior por la palabra, para eso no hay nada que una medicina, ahí se ve la que no funciona en ninguna otra medicina, porque para el de afuera, la palabra también es la que se supone que sana, pero la ciencia médica tiene muchísimas alternativas que benefician, y cuantos han sanado por tratamientos médicos y por medicinas y drogas modernas y demás, pero para el de adentro no tienen nada, eso es exclusivamente por la palabra, bendito sea el Señor Jesucristo. Hace unos cuantos años, yo llevaba probablemente 10 o 12 años en el ministerio, yo tuve un problema muy serio, que por poco hasta me saca a mí del ministerio, y el problema de tal magnitud que llegó un momento que yo no resistí más, me metí en ayuno, y en el ayuno me aparté con el Señor y le dije, si tú no me resuelves el problema, no predico más tu palabra, nunca rete a Dios en esa forma, son ignorancias de los comienzos, usted tranquilo, si Dios no va a fallar nunca en hacer lo que tiene que hacer, no hay que maltratarlo de esa forma, alabándose a Dios, ni hay que obligarlo a lo que hay que creer y pedir con tranquilidad y con gozo, Dios no va a fallar en hacer lo que usted necesita, Dios está más atento a los problemas nuestros que nosotros mismos, bendito sea el Señor Jesús, pero hay épocas en que uno no ha entrado todavía en cierto grado de madurez espiritual, y uno se arriega a esas cuantas cosas, pero yo me metí en el ayuno y pasaron los días, y días, y días, y llora, y clama, y jime a Dios, y lo único que graba era por el problema, se me olvidaron hasta las almas, y los enfermos, y tanta gente necesitada, y el problema, y el problema, y la suerte cuando ya hubo un número de días considerable, una noche como a las diez de la noche cayó el poder de Dios sobre mí, y yo vi como un rayo que relampagueó en la habitación, y eso me atravesó de un lado a otro, y yo quedé tan libre, que me reía carcajar, y sentía aquel gozo y aquella paz, y se me olvidó el problema, y me reía y me gozaba con el Señor, y de pronto oí cuando el Señor me habló, claro, en forma ahí precisa, estabas ligado en el Espíritu, te he libertado, puedes entregar a Dios, estás libre, imagínate si estaba libre, que no podía parar de reírme, alabro que se le llama, esa risa de gozo, de alegría, es sinónimo de la libertad espiritual, que todos los callentes tenemos que tener, todos tenemos que tener eso, y cuando estamos sanos interiormente, tenemos eso, eso es una de las pruebas, de que estamos sanos por dentro, que tenemos gozo de Dios, paz de Dios, y esa libertad en el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, sea bendito Señor Jesús, cuando uno está atribulado, como estaba yo en esos días, deprimido, y hasta amenazando a Dios, que si no avanzaba, y me resolvió el problema, no predicaba más, es que uno está bien atado por dentro, uno no está sano por dentro, está enfermo en el Espíritu, y yo nunca olvido, cuando el Señor entrega, estás libre en el Espíritu, pero nunca olvido aquella palabra, como estabas tú, están miles de mis hijos en la tierra, y montones que tienen ministerios, están ligados en el Espíritu, que son ministros, un ministerio o el otro, el que sea, pero por nada se deprimen, y por cualquier cosa, se lastiman, y por cualquier cosa, están hechos un escombro, sea bendito nombre de Jesucristo, ahora es que cometemos errores, como el que cometí yo en aquella época, errores infantiles, problemas han de venir, está al vivo casi un problema, entonces aquí es una problemática terrible, Satanás nos va a atacar con todo, y ahora en estos últimos días, cuando ataquen más violentos, peligrosos, finales van a venir contra nosotros, en todo sentido, que si es cuestión de que usted no quiere tener problemas, pues muera, se vóyase para el cielo, avance, alabándose a Dios, antes de que un problema lo vaya, a deshacer, ahora, el asunto es, enfrentar los problemas, en una forma positiva, si vieron problemas, el primer punto decisivo, decisivo, es el siguiente, no medite en el problema, si medita en el problema, está meditando en lo que el diablo, dice y hace, ahí se le va a meter eso en el corazón, y ya usted está ligado en el espíritu, eso me pasó a mí, después de esa experiencia, jamás me vuelto a pasar, ni me pasará, pero cuando viene el problema, yo no medito en el problema, yo medito en la palabra de Dios, abro la palabra hasta que siento seguridad, abro la palabra hasta que siento mi fe ahí, alta, y cuando la fe está alta, uno vence, no importa lo que venga, pero si medita en el problema, se hunde, y montones evangélicos, yo he visto que a veces, hermano, le permiten un problema, estoy tan triste, estoy deprimido, tan ligado en el espíritu ya, ya está derrotado, y usted lo aconseja, y ni oye, lo que usted le dice, mire hermano, haga esto, no hermano, qué problema, están ligados, un cristiano se supone que está libre, libre, Jesucristo nos libertó, conoceréis la verdad, la verdad os libertará, si el hijo de Dios os libertar, seréis verdaderamente libres, no hay quien lo oprima, no hay quien lo doble, no hay quien lo subyugue, no hay quien lo entristezca, no usted está gozoso, el gozo de Jehová, es nuestra fortaleza, hay que mantener eso, alabado sea Dios, eso es sinómeno de libertad, somos libres, más que vencedores, bendito sea Dios, para yo ser liberado, de aquella opresión, tuve que meterme profundo con Dios, y tuve que proclamar ayuno, y encerrarme, y no entregué hasta que Dios no me libertó, y yo no soy el problema, yo lo que hice fue libertarme a mí en el espíritu, cuando me libertó a mí espiritualmente, yo se me olvidó hasta el problema, se me olvidó hasta el problema, no le recordé el problema más a Dios, seguí para adelante con el problema ahí todavía, y yo ahí contento, feliz, gracias, el problema es tuyo, es decir que es decisiva la vida espiritual de uno, para estar sano interiormente, decisiva, hay que ayunar con frecuencia, hay que orar, y leer, y meditar en la palabra, son tres puntos claves, y en esos días del ayuno, yo recibí total liberación de esa opresión, porque estaba en ayuno, y estaba orando, siete y ocho y nueve horas diarias ahí, todos los días clamando a Dios, y con la palabra, leyendo la palabra horas y horas, y meditando en la palabra, eso entramos en detalle ya mío, bendito sea Dios, ahora, fíjense que Dios demanda de nosotros, algo que está en la Biblia, Joel capítulo 2, en el verso 12, el profeta dice así, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento, que sí que Dios, no acepta, ninguna clase de tibieza, ninguna clase de superficialidad espiritual, aquí hay que convertirse de todo corazón, ciento por ciento, aquí ya usted no puede vivir, el que tiene que vivir es Cristo en usted, esa es la conversión plena, como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí, esa es la conversión total, que ya no es usted, el que dirige su vida, ni el que siente, ni el que, no, el Espíritu ha tomado dominio total, para eso, Joel dice, con ayuno, y después dice, lloro y lamento, eso es oración, con lágrima y con gemido, palabra sencilla, la oración de la iglesia apostólica, oración en el espíritu, y esa es lágrima y gemido, añade las lenguas, que no las tenía Joel, pero las tenemos nosotros, alábe lo que le dan, eso lo ha añadido Dios ahora, a la iglesia actual, para que seamos, espirituales, y no carnales, como el Israel del Antiguo Testamento, pero esta es la medicina, que Dios trajo a través de Joel, para la sanidad interior, ayuno, oración con lágrimas y con gemido, y en lengua, eso Joel no lo sabía, pero lo tenemos nosotros, lo tenemos, es algo exclusivo, de la novia de Jesucristo, para que oren en el espíritu, y se edifique con oración en lengua, que si queremos estar sanos por dentro, hay que consagrarse al Señor, porque el hombre interior, no se puede alimentar, ni con yuca, ni con batata, sonríase, que el Señor le ame, hay que alimentarlo, con alimento espiritual, de arriba, bendito sea el nombre de Jesucristo, y una vez uno vive esa vida espiritual, cualquier problema que venga, es fácil tomar dominio, porque uno está capacitado, para tomar dominio, sea bendito Señor Jesús, ahora, volviendo al punto donde está, no cometa el error, de meditar, en el problema, eso es meditar, en lo que el diablo le ha puesto, eso es darle, tener comunión con Satanás, y si medita, en lo que el diablo le diga, fracasa, difícilmente sostiene usted, una conversación con el diablo, y sale bien parado, mire que le pasó a Eva, cuando habló con el diablo, provocó la catástrofe del siglo, alabándose a Dios, ajastrando en su catástrofe a Adán también, bendito sea el Señor Jesucristo, ahora, ¿qué hay que hacer entonces con los problemas? bueno, hay un punto clave aquí, decisivo, hay que hacer algo inmediatamente, que el problema viene, inmediatamente, no lo deje que tome a raíz, no lo deje que le vaya a preocupar usted, en absoluto, ni le inquiete siquiera, los problemas, hay que entregárselos al Señor, ¿y para qué fue que se convirtió? para seguir llevando las cargas y los problemas, y deprimirse, hacerse un guiñapo de cualquier bobería, pero se hubiera convertido en nada, porque es un descrito para el Evangelio, que se convirtió para que alguien le ayude, a llevar las cargas, porque usted no podía, como no podía, se convirtió a Jesucristo, ¿para qué le puede ayudar? pues usa el ayudador, él está ahí siempre, si algo le digo a este problema, tú me prometiste a mí, que tú, llevarías mis cargas, eso está en la Biblia, y en Mateo 11, versículo 28, ahí le dice, venid a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, yo sabré descansar, usted viene al Señor, tú prometiste esto, le cita la palabra, recuerde a Dios su palabra, que Dios es el fiel, tú prometiste que, tú llevarías mis cargas, que tú me darías descanso, aquí tienes este problema, yo no lo voy a llevar, ni puedo llevarlo, tú lo vas a llevar por mí, te lo entrego a ti, una vez se lo entrega a Él, ya usted no tiene problema, porque cambió de mano, pasó de mano, de las manos suyas, las manos de Jesucristo, el que tiene que preocuparse ahora es Él, porque es de Él, Él se lo entregó, se ha glorificado el nombre de Dios, y después que usted le entregue el problema, aunque el diablo venga mil veces a recortar el problema, ríasele en la cara y dígale, te equivocaste, no tengo problema, ni recuerdo ese problema, se lo entregue a Jesucristo, sí, eso me acuerdo, vete donde Él y, preocúpalo a Él, alabado sea Él, Dios no va a ir para allá por nada, sea bendito el Señor Jesucristo, quiere decir que, esa es la clave decisiva, para usted estar libre de problemas, porque mientras esté preocupado del problema, no va a estar sano interiormente, va a estar enfermo en su hombre interior, y el hombre interior es el que tiene que dominar todo, dominar el de afuera, orar, y hacer todas las cosas que hay que hacer en la obra de Dios, para eso tiene que estar libre, tiene que estar sano, cuando uno se enferma en el de afuera, casi no puede ser nada, y la enfermedad se agrava, es acostado, y que puede ser una obra de Dios en esa forma, nada prácticamente, en el hombre interior es lo mismo, si usted se enferma en el hombre interior, que es lo decisivo, que es la antorcha de Jehová, dentro de este cuerpo, está arruinado, anula el diablo, la obra que usted puede hacer a favor del Señor, hay poder en Jesucristo, una vez usted descansa en Jesús, le entrega a su problema, usted su gozo lo mantiene, y acuérdense que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, y la Biblia ordena, estar siempre gozoso, y por qué que se ordena eso, que usted sea siempre gozoso, pase lo que pase, surja lo que surja, venga lo que venga, esté gozoso, porque Dios sabe que una vez perdemos el gozo, estamos ligados interiormente, así están miles de creyentes hoy en día, y el evangélico decirme cara a cara, yo no tengo paz, pero no se convirtió nunca, se convirtió a, no sé a quién sería, sería San Antonio, mi alma te alaba Jesús, porque el Cristo mío dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, si él dijo eso, pues es una verdad, porque él no miente, ahora el diablo, es un ladrón, y todo lo que Dios le ha dado, trata de robárselo, y si usted le permite que se lo robe, se lo roba, eso incluye la salud interior, que es tan decisiva, y la salud afuera también, y si le roba el gozo, y la paz del Señor, lo liquidó, está usted con un montón de evangélicos, que son un escombro espiritual, una ruina, que el vecino que los ve y los oye, no se convierte ni en sueño, en Jesucristo, sea glorificado en nombre de Dios, alábelo, que el Señor le ama, hay poder en Jesús, alábelo que él vive, la palabra de Dios, es la medicina para el hombre interior, Jesucristo también lo dijo, lo dijo, que él vino a traer un pan, de arriba del cielo, que traería vida a este mundo, y cuando le dijeron, dame de comer ese pan, dijo, yo soy el pan de vida, porque él era el verbo, la palabra, y cada vez que nosotros leemos la escritura, y meditamos en ella, y repetimos un versículo, dos, tres veces, y como que nos lo tragamos, estamos comiendo de Jesús, estamos permitiéndole al Señor, que entre en nuestro hombre interior, y lo sane, él es un sanador, eso es la medicina clásica, para el hombre de adentro, y usted tiene que comerle ese pan diariamente en abundancia, no hay pecado en que coma del pan de la panadería de la tierra, pero se alimenta el de afuera, no el de adentro, el de adentro tiene que alimentarlo con la palabra, por eso hablamos sanidad interior, por la palabra, no hay otra medicina, usted ayuna, usted ora, y todos son suplementos decisivos, importantes, pero la palabra es la medicina, sea bendito el Señor Jesucristo, ese es el pan que vino del cielo, a dar vida a este mundo, bendito sea el Señor Jesús, hay poder en Jesucristo, para cada malestar, cada problema, cada alternativa, hay versículos específicos, es como para los malestares de afuera, a una cosa el médico le necesita una cosa, y para otra le necesita otro medicamento, y para otra le necesita otro medicamento, y viene una infección y le manda penicilina, a lo mejor le causa una alergia que lo acabe de matar, pero que supone que acabe con la enfermedad, y para el hombre interior es lo mismo, para cada problema, situación alternativa, hay versículos especiales, que van a dar en el clavo, alabados sea Dios, es lo que llamamos el rema, la palabra apropiada, para la situación que sea, porque no todos los problemas son los mismos, ni todas las situaciones afectan en la misma forma, pero para todo en la escritura hay un versículo, o dos o tres, o muchos, hay pobres en Jesucristo, versículos que van a sanar al hombre interior, gloria hacia Dios, que sí que sí, para todo lo que puede afectar al hombre interior, hay en la escritura una contestación, y una medicina, pues no hay que estar ansioso, ni preocupado por ninguna cosa, lo que hay que aplicarse es el medicamento, y cuando viene el problema, saque más tiempo que nunca, para orar, y métase en ayuno inmediatamente, y hágase la palabra, y entreguele el problema al Señor, haga la oración de entrega, y fortalézcase con la palabra, para que no titube ni dude, se fortalece, cosa de cuando el diablo viene, y mete el problema ahí, porque el problema está todavía ahí, no lo ha resuelto a lo mejor el Señor todavía, y viene, mira el problema, y le diga, no lo siento, no tengo ningún problema, se lo entregué a Jesucristo, estoy libre, estoy gozoso, diablo, estoy contento, y se le ríe en la cara al diablo, y le ordena que se vaya, en el nombre de Jesucristo, no medite ni hable mucho con él, ordénale que se vaya, cuando el diablo tentó a Jesús, y le ofreció el mundo, mira esas maravillas, esa gloria, te la entrego completa, si postrándote madura, era una tentación seria, porque Jesús vino a eso mismo, a rescatar el mundo, de la poestad de Satanás, y sabía que tenía que morir, en la cruz para eso, sin embargo, cuando se lo ofrecieron de gratis, que dijo, apártate de mi Satanás, le dio una orden ahí, escrito está, adorarás al Señor tu Dios, a él solamente servirás, y lo atacó con la palabra, hagamos nosotros lo mismo, esa es la espada del Espíritu, venga la tentación, venga el problema, venga la duda, venga el temor, lo que venga, que es del diablo, atáquelo con la palabra, por eso hay que conocer la palabra, hay evangelios que no leen la Biblia nunca, ni saben nada de la Biblia, que no se queda atónito, la ignorancia que tiene de la palabra, entonces, como si no atienden el negocio espiritual, que, que estamos haciendo, que no puede solamente, conformarse con lo que le enseñan en la iglesia, porque en los cultos, en las iglesias son, a veces tres veces en semana, cuatro veces en semana, una hora, dos horas, y se hacen muchas actividades, no es solamente enseñar la palabra, que tiene que sacar tiempo, que tiene que hacer, como dice la Biblia, a velar por vosotros mismos, que es responsable de sí mismo, y lo que la iglesia le añada, la gloria a Dios, pero usted es responsable, de sacar tiempo, del mucho tiempo que tiene, y del mucho tiempo que los evangélicos pierden, saque tiempo para leer la Biblia, y fortalecerse con esa, con ese pan que vino del cielo, alabado sea Dios, para si nos descuidamos en hacer, lo que enseña la Escritura, lo que Cristo ordenó, ahí es donde fracasamos, ahí es donde somos fácilmente, un buen terreno, porque el diablo siembre su destrucción, gloria a Dios, para, cuando aparte de un problema común, vienen opresiones, opresiones, situaciones que oprimen, deprimen, lastiman a la persona interior, hay algo decisivo que usted tiene que hacer, porque un problema común, usted dice, tome ese problema, y se olvida del problema, sea bendito Señor, pero cuando vienen opresiones, hay gente oprimida, en el pueblo de Dios, miles de creyentes, oprimidos, por muchas situaciones, que vamos a mencionar ahora, pero cuando vienen esas opresiones, usted tiene que renunciar, al espíritu, que le provoca la opresión, renunciar, la Biblia dice, renunciar, a las obras infructuosas, de las tinieblas, renunciar, echarlo fuera, ordenarle que se vaya, decir, no, no acepto esto, renuncio, a ti, pero el problema, es que el diablo, le mete miedo a la gente, van a decir esto de ti, y tú se no confiesa nada, se traga eso, de que ha callado, y ahí el mismo, el mismo está, abrigando al espíritu, el mismo lo está protegiendo, el mismo lo está escondiendo, hace como aquel, que viene un fugitivo, de la justicia, de su casa, mira escóndeme, que la policía va a cajar, te lo metas abajo de la cama, que el montón de evangélicos, tienen el espíritu que le oprime, metió abajo de la cama, escondido, no lo sacan a reducir por nada, se avergüenzan, no, no se avergüencen, usted no es esclavo, llame hermanos de fe, de amor, de confianza, y confiésele lo que le está oprimiendo, y de rodillas delante de ellos, renuncie, yo renuncio a este espíritu, que me oprime en esta forma, hay una multitud de esos tipos de espíritu que oprime, y mientras usted renuncia a eso, y lo reprende, los hermanos ponen la mano sobre usted, y reprenden y ordenan que se vaya, y Dios tiene que libertarlos, sonríe, porque Dios lo prometió, pero hay que hacer lo que dice la Biblia, renunciar, dice la Biblia, pues renuncie, no lo proteja, ni lo esconda, porque lo va a hacer pedazo, en corto tiempo usted, bendito el nombre de Jesucristo, renuncia al espíritu opresor, mire, vamos a nombrar algunos casos, hay docenas y docenas, pero no tenemos tiempo para nombrar todo lo que hay, vamos a nombrar algunos para que tengan una idea, hay montones de evangélicos oprimidos por espíritus de ira, de cualquier cosa se enojan, y ponen una trompa, o sea un elefante, sonríe, yo le amo, cuando la Biblia dice, está siempre gozoso, el diablo dice, bueno, a cada rato, cuando el cristiano está libre en el espíritu, hermano, no es fácil enojarse, cuando Esteban cayó abatido por las piedras, no se enojó, que terrible, tuvo fuerza para decir, Dios mío, perdónalo, no les imputes este pecado, hay un fruto del espíritu que es la paciencia, y otro que es la templanza, en la paciencia usted resiste, hasta lo indecible, en la templanza usted tiene una voluntad poderosa para hacer lo correcto, y echar al cesto a la basura, lo que no conviene, frutos del espíritu, cuando estamos libres en el espíritu, difícilmente el diablo nos oprime con ninguna cosa, pero si viene un espíritu y toma casi dominio, usted renuncia, y lo echa afuera, y si ve que el asunto resiste, busque hermanos que le ayude, tenga cuidado los hermanos que busquen, que no todo el mundo es hermano, hay algunos que no son ni primos, sonríe, así que al Señor le ama, pero gracias a Dios que en todas las congregaciones, hay hermanos de fe y de amor, que si usted los llama, usted sabe que va a quedar entre Dios y ellos y usted, la necesidad de confesarle al pueblo de Puerto Rico, las cuestiones porque se dañan las cosas, pero si hay ira, confiéselo, y ordénale que se vaya, y renuncie, renuncie a este demonio de ira, y ordénale que se vaya, y los hermanos, con la mano puesta sobre usted, orando por usted, uniéndolo con aceite, y Dios no falla en libertarlo, no falla, hay espíritus de glotonería, comprimen a miles de creyentes, que comen más que un pichón de bucefalo, alabro que él vive, el día entero están mascando, eso es la vaca, eso no son los creyentes, son las vacas las que mascan todo el día, son rumiantes, eso es típico de ese tipo de animal, pero nosotros no somos ni animal, ni vaca tampoco, somos el creyente Jesucristo, que tenemos templanza, que supone que comamos para vivir saludable, pero si usted vive para comer, entonces son frutos de la carne, y el sentir de la carne es muerte, eso es que la glotonería es pecado, comer no es pecado, pero glotonería sí, que tienen el corazón metido, un deseo desmedido de comer, y hay gente que no piensa más que la comida, y usted en las campañas los ve, que no se ha acabado el culto, y salen cogiendo para afuera a comer, ¿cuándo se convirtieron? yo no sé cómo sería que se convirtieron, pero al Cristo que yo conozco no se convirtieron, primero lo de Dios, hay tiempo para todo, Dios es un Dios de orden, cuando se acabó el culto, el Señor último amén, salga y si tiene hambre, coma, no hay ningún problema, pero dejar el momento de un llamado a las almas, el momento de orar por los enfermos, e irse a comer para afuera, eso es un desorden espiritual, eso está ligado a un diablo de glotonería, o tiene una solitaria de 30 pies de edad con el intestino, a la mano, o sea Dios, algo raro está pasando, algo raro que no le conviene, pero hermano, por eso es que hay tantas enfermedades, la misma ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades vienen por el exceso de comida, que comen la gente, exceso, calculan los médicos, que el ser humano come de 4 a 5 libras de comida, más del que necesita, diariamente, diario, y que hace con todo ese gesto de comida, que le sobra, con ese vaso de él, que hace con eso, pero eso le llena la sangre de toxinas, y le daña el sistema digestivo, y ahí que había tanta úlcera, y tanto cáncer, y tanto estreñimiento, y tantas cosas, que no se supone que nos opriman tampoco, ¿alá de lo que le ama? Coma para vivir saludable, y tener un cuerpo que sea instrumento del Espíritu Santo, para eso tiene que dar templanza, por eso es que hay que vivir una vida espiritual, hermano, hay que vivir la vida que demanda el Señor, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, fortalecerse con la palabra, que ahí hay victoria en todo, pero si está eso, hay que renunciar a ese Espíritu, a yo creo que le gusta comer tanto, que dice, como yo renuncio a esto, yo conozco una vez, uno aquí, uno aquí, que era miembro del ministerio, que comía, y hermano, renuncia a eso, que estaba engrosando de una forma fantástica, y vino y renunció al Espíritu, y oramos por él, y llegó a su casa, y abrazó la nevera así, y dije, ay Dios mío, yo no te puedo soltar, hermano, no somos ya esclavos, somos libres de toda esclavitud, sea bendito Señor Jesucristo, lo que daña hay que echarlo fuera, y para eso hay que renunciar, con todo el corazón puesto en el asunto, hay que anhelar las cosas en el corazón, Dios prometió darnos los anhelos, de nuestro corazón, si usted no lo anhela, sino que por el contrario, está, ay esto me gusta, no se va, no va a ser libertado nunca, bendito sea el Señor Jesús, usted renuncia con todo aplomo, Dios lo hace, bendito sea Dios, hay hermanos y hermanas, que tienen espíritu de celo, y a veces, serán su marido, serán su esposa, pero a veces también serán otros ministerios, cuando ellos tienen ministerio, porque está creciendo, y se le mete un celo, que darían cualquier cosa, pues se destruya, esa gente está más perdida, que el diablo hermano, eso es peligroso y feo, eso es un demonio en rango general, que lo tiene ligado, tienen que, tienen que renunciar a ese espíritu, para que eso salga y se vaya, y Dios limpie ese corazón, usted es esposo o esposa, si usted tiene a Cristo, ¿por qué tiene que ser el marido de la mujer? ¿por qué no le entregue ese marido de la mujer a Jesucristo, porque se lo cuide, y se quede tranquila y gozosa cuando salga, se va a destruir, va a destruir el hogar, es el propósito del diablo, destruir el hogar, y tenerlo usted, hecho un escombre espiritual, porque usted no puede ni orar, cuando está en esas condiciones, sea bendito al Señor Jesucristo, y si llora no llegaría al techo, alabe lo que él vive, bendito al Señor Jesucristo, hay demonios en murmuración, cristianos que tienen un diablito, sentado en la lengua todo el tiempo, ese es su asiento, la lengua suya es el trono del diablo, murmuran del pastor, eso es un lazo de muerte, cuando se murmura el pastor, que es el unido que está frente a la iglesia, eso es un lazo de muerte, si usted cree que algo está mal en el pastor, vaya donde él y dígaselo, en amor, con respeto, que él merece el respeto suyo, y dígaselo, y si no se corrige, vaya y dígaselo otra vez, con dos testigos, y si no entonces dígaselo, ante la iglesia, eso fue lo que Jesucristo dijo, y si no entonces declara un pagano y publicano, y todavía insiste en algo que usted ve, que está fuera de la palabra, pero no esté murmurando él por letras, y hablando él por letras, que eso es un lazo de muerte, eso es un diablo, renuncia a eso, y ordínale que se vaya, y échelo fuera, y si ve que el asunto persiste, busque a los hermanitos que le ayuden, y métese en ayuno, hasta quiero liberarte de eso, porque va a salir mal, bendito sea Dios, mi alma te alaba Jesús, demonios de enojo, porque la ira es una cosa que explota, pero gente que está enojada, y enoja con un hermano, y no lo mira, ni lo saluda, te está perdido, eso no es cualquier cosa, usted está hiriendo el cuerpo de Jesús, te está pecando contra su propio ser, porque usted es un cuerpo, y yo soy el mismo cuerpo, si somos cristianos, somos un solo cuerpo, no puede haber enojos, ni disensiones, ni litigios, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico, en masa ahora, no ahora no es un hermanito, o un pastor con otro pastor, ahora es en masa, y amenazando el asunto, ponerse más feo cada día, hay que orar y ayunar por esto hermano, o se nos cae la ira con todo, cualquier momento que haya un juicio de Dios aquí, que en montones van a saber lo que es la ira de Dios, porque se está dañando el propio cuerpo del Señor, y eso es una tragedia, cuando uno ve que está sucediendo, hay que deponer el yo, hay que echarlo a un lado, hay que olvidarse de mi persona, hay que olvidarse de mis anhelos, y hay que olvidarse de todo, y poner la obra de Dios número uno, y lanzarse a buscar una reconciliación, y una unidad, y un acercamiento, aunque el yo mío reviente, y explote en pedazos, porque es más grande la obra de Dios que nosotros, sea bendito el Señor Jesús, pero se está poniendo el yo primero, que es la obra de Dios, y estamos peligrando, y el orgullo personal, eso se supone que fue crucificado, en la cruz todo, y en el agua del bautismo, se enterró el cuerpo que llevaba eso antes, se supone que ahora somos nuevas criaturas, que pensamos, no, a lo que me conviene o me gusta, sino, lo que el Señor, ordena en su palabra, eres el que vive, bendito el nombre de Jesucristo, hay demonios de rencor, gente que tiene rencores, con personas que, yo lo perdoné, pero no quiero amistad con él, hipócrita, alabados de Dios, somos hermanos, el apóstol Pablo dice, que en la relación con los hermanos, se llama afectuosos, Dios dice, si es el propio cuerpo mío, si es mi hermano en la fe, que es parte del cuerpo, que yo tengo que mirarlo como miro a Jesús, porque es del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de Jesucristo, y tengo que abrazarlo, y tengo que saludarlo, y tengo que ayudarlo, y tengo que vivir adelante, de que él crezca, y esté preparadito para el rato, y para todo lo gano, ese es el evangelio hermano, pero hay gente que yo no sé, a qué evangelio, porque se convirtieron, con enojos y rencores, y iras y murmuraciones, y cuanta basura, no han conocido el evangelio, el evangelio es, si te quieren llevar una milla, ve con el dos, si te quieren arrebatar el manto, se debe de la capa, si te golpea aquí, pon el otro lado, para que te dé el otro, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, saluda a tus enemigos, sonríete con tus enemigos, que se te caigan los dientes, alabro, que el Señor le ama, ese es el evangelio, a las convicciones personales, religiosas, de muchos evangélicos, cada cosa es distinta, si no vivimos esa palabra hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿a cuál paraíso que vamos a ir? ¿en qué rato, es que no? Bueno, si hay un rato especial, pavo chinchoso, pues en ese rato se van, mi alma te alaba Jesús, pero la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque eso, serán llamados los hijos de Dios, sea un pacificador, muévase en amor, hacer todas vuestras cosas en amor, ese es el evangelio hermano, ¿qué evangelio que estamos viendo en Puerto Rico hermano? ese es el evangelio, que estamos viendo en Puerto Rico, yo no sé qué cosa es, ni qué mejor que no digan, pero ese no es el evangelio del Señor, ese es el evangelio de cañonazo, de palo, va a meter el palo, pero ¿qué es eso? se ve y bola ya en el mundo, le meten palo, el evangelio no es para meter el palo, el evangelio es para amarnos los unos a los otros, comernos amor, y vivir ahí, en comunión, porque, si andáis en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, esas son las palabras hermano, eso no se puede esconder, hay gente hoy en día que hasta se enojan que prediquemos amor, y usted oye por emisoras radiales, ahora están predicando amor, y que otra cosa le va a predicar, si eso es lo más grande, si esa es la ley más grande en el Nuevo Testamento, y se enojan que se prediquemos amor, porque tienen un espíritu de guerra, de contienda, de escándalo, de acusación contra los hermanos, la Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo, nosotros no estamos para acusar a los hermanos, estamos para ayudar, el fuerte ayuda al débil, esa es la Biblia hermano, pero hay gente que lo que tiene no lo quiere soltar, hay que renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas, todo lo que divide el pueblo de Dios, no es de Dios, todo lo que traiga disensión en la obra del Señor, es del diablo, porque el diablo sabe muy bien que un reino es dividido, no subsiste, él lo sabe, entonces si yo estoy haciendo algo de caso a división, yo tengo que humillarme, y correr a enmendar eso, antes que Dios me corte el cuello, mi alma te alaba Jesús, son las cosas terribles que oprimen a montones de gente, en nuestro país, demonios carnales, gente que no piensa más que en las cosas de la carne, comida, bebida, fiesta, televisión mundana, boxeo, lucha libre, deporte, playa, y el sentir de la carne es muerte, y que renunciar a esos espíritus, y gente que está como la mujer de los mirando para tanto el tiempo, ahí me gustaba tanto aquello, se supone que usted murió al pecado, murió a su propia carne, ahora vive Cristo en usted, y Cristo ni juega a béisbol, ni va a la playa, ni beba oceo, ni lucha libre, tampoco sonríe, así que el Señor le habla, lucha libre con el diablo, alabro que él vive, así que tenemos que darle contra el suelo, sea bendito Señor Jesucristo, no hay tiempo para perder en cuestiones mundanas, la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, y que el sentir de la carne es enemistad contra Dios, que no se ajusta a la ley de Dios, dice la Biblia, con lamento, llore delante de Dios por las cosas que usted anhela, para que haya sanidad interior, para que su hombre interior que es lo eterno, esté sano, ninguna persona con el hombre interior enfermo, va a poder dar fruto para Dios, y si se muere, ¿cómo le va? Debería que no callemos la boca, alabro que el Señor le ama, pero yo no me tengo que asegurar ninguna cosa, porque el que ha ido en Cristo, nueva criatura es, eso es un hombre sano por dentro, la nueva criatura está sana, porque tiene la plenitud de Jesús, y él no vive, Jesús es el que vive, Jesús es enferma, quiere decir que hay que estar, en el ambiente en que se movía Jesús, tenemos que movernos nosotros, en la órbita espiritual que estaba Jesús, tenemos que estar nosotros, ahí estamos sanos en el hombre interior, sanos, ahí tenemos gozo, ahí tenemos paz, ahí tenemos, lo que llamamos nosotros, limpieza espiritual, hay pobre en Jesucristo, hay demonios sexuales, metidos en el pueblo de Dios, y una vez vino un hermanito, que estaba en una campaña, de los principales entre los jóvenes, en la campaña ayudando, y era presidente de los jóvenes en su iglesia, y me llamó aparte un día, y me dijo, hermano, oye por mí que yo soy homosexual, yo me quedé como muerto, oré por él, y después a cabo de la campaña, me dijo, yo me siento libre totalmente, pero ¿por qué no hizo eso antes? porque antes no fue el pastor de su iglesia, y le dijo que era homosexual, no hermano, ¿cómo usted va a proteger a un diablo como ese? él estaba protegiéndose de monibus, no se atrevía, tenía temor de confesar una cosa como esa, el diablo le mete temor, no, te votan de la iglesia, pero mejor es que los voten de la iglesia, y se vaya a otra donde haya amor, y haya entendimiento y poder de Dios, antes de que quedarse con un diablo como ese, él estaba manteniéndose a diablo bajo su propia protección, cuando me confesó el asunto, oramos con todo el corazón por él, muchacho Dios lo libertó, ¿cuántos hermanos me han confesado a mí que, que están bajo la opresión de demonios y masturbación? convertidos de años y años, si el hijo de Dios nos liberta, somos verdaderamente libres, y cuando hay una opresión, renuncia a eso, y échelo fuera, que no vejes, y métase en ayuda, y pelea la batalla, pelea la batalla, resistida al diablo, y de vosotros huirá, saldrá a gran velocidad, pero si usted, muerto del miedo, esconde el asunto, usted mismo lo está protegiendo, usted lo ha escondido, está protegiendo a un criminal, mi alma te alaba Jesús, sea bendito Señor Jesucristo, cuando Dios llamó a Josué, a una encomienda tan tremenda, imagino que Josué le tembló hasta, hasta el pelo, de sustituir a Moisés, para sustituir a un hombre del, calibre espiritual de Moisés, el asunto no era fácil, y Dios llamó a Josué, pero ustedes preocúpense de quien se murió, lo que quedamos vivos, son los que tenemos la obra de Dios encima, se murió el más grande, pues usted el más chiquito, echa para adelante, si aquel fue grande, fue grande, porque Dios lo hizo grande, porque Dios obró a través de él, el mismo Dios obró a través de cualquiera, y después vemos como Dios movió a Josué, y lo usó igual que a Moisés, sin ninguna alternativa, que cuando Josué dio una orden, mire, Dios corrió, a hacer lo que Moisés ordenaba, Josué ordenaba, igualito que Moisés, pero Dios le enseñó a Josué, lo que tenía que hacer, Dios le prometió a Josué ciertas cosas, Josué capítulo 1, verso 5, mire lo que le prometió, nadie te pondrá a hacer frente, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, y a todo el que Dios llama, esa promesa está en pie para nosotros, pues Dios no hace excepción de personas, dice la Biblia, que dice, ah, pues ya está hecho, no está hecho nada, mire el resto, la parte de nosotros hay que hacerla siempre, la parte de nosotros siempre hay que hacerla, alabado sea Dios, dice, verso 6, esfuérzate y sé valiente, con todo lo que le promete, dice, pero tú te tienes que forzar, tú tienes que ser valiente, porque tú repartirás, a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que le daría, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te aparte de esa palabra, de esa ley, no te aparte de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que sea apropiado en todas las cosas que emprenda, es decir, que Dios le da ciertas instrucciones, y él tiene que hacerlas, si él no hace lo que Dios le dijo, todo lo que Dios prometió, se va al suelo, que tiene que forzarse, hay creyentes hoy en día, que son más vagos que la quija de arriba, se mueven nunca, aquí hay que moverse, el siervo no es Dios, el siervo es usted y yo, hay que movernos, hacer lo que él nos ha ordenado, y ser valientes y movernos, y hacer las cosas como él dijo, hay que orar, pues hay que orar, él lo dijo que había que orar, hay que ayunar, pues hay que ayunar, esas cosas hay que hacerlas, todo lo que él dijo hay que hacerlo, ¿cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Alaba lo que él vive? ¿Alaba lo que él vive? ¿Alabándose a Dios? Hay poder en Jesucristo, bendito sea el Señor Jesús, mi alma te glorifica Padre bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, y en el verso 8, le dio el punto decisivo, y claro, nunca parte de tu boca, este libro de la ley, palabra más sencilla, nunca parte de tu boca, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, medita en ella, para que la guardes, la guardes, y hagas conforme a todo lo que, en ese libro está escrito, entonces, serás prosperado en tu camino, y todo te saldrá bien, piso que tanta gente fracasada, ay yo estoy tan mal, todo me sale mal, porque te hace, por lo contrario, lo que Dios dijo, pero haga lo que Dios dice, porque todo le va a salir bien, todo le va a salir bien, porque Dios prometió, y uno puede mentir, pero fíjense que aquí, hay un secreto decisivo, y el que quiera tener, sanidad interior, este es el secreto decisivo, la parte de su boca, la palabra, medita en ella, de día y de noche, y dice, para que la guardes, al meditar en esa palabra, de día y de noche, te va a alimentar, te va a fortalecer, el hombre interior, le va a dar crecimiento, a tu espíritu, pero entonces, tiene que vivir esa palabra, guardarla, vivir por ella, y entonces viene la promesa, clarita, así serás prosperado, y todo saldrá bien, y ahí hay prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad material, todo tipo de prosperidad bien, todo sale bien, dijo él, y ahí hay salud, para el hombre interior, y eso es decisivo, porque el hombre interior, es lo eterno, cuidamos mucho el de afuera, y lo ve todos los días, en el espejo, y lo peina todos los días, y lo baña, desde cuando, alabe lo que él vive, y lo alimenta, con comida terrenal, no digo que se traté mal, pero si hacemos eso, con el de afuera, cuánto más hay que hacer, con el de adentro, que es lo eterno, esto es temporal, esto de cualquier cosa, se deshace, pero lo de adentro, es eterno, para salvación, o condenación, es decir que, si usted cuida, en esa forma, tan esmerada, al de afuera, y lo viste, con tanto esmero, pues vista, con más esmero, al de adentro, con toda la armadura de Dios, para que entonces, tenga victoria, y en todo sea prosperado, y Josué hizo eso, y su vida fue, una vida de milagros, y de bendición, una vida de milagros, y de bendición, cuando se paró firme, y le ordenó al sol, detenerse en Gedeón, porque los amorreos, se le iban a escapar, si se caía la noche, dice, por primera vez, ni con Moisés, dice eso, Dios obedeció, la orden de un hombre, hizo lo que aquel hombre ordenó, y cambió hasta las leyes naturales, y los registros científicos, confirman hoy en día, que ciertamente, hubo un día más largo, alabro, Josué fue el culpable, bendecidos a Dios, que si que fíjese, hasta donde llega, la autoridad del hombre, cuando el hombre, hace lo que Dios le dice, que mediten su palabra, de día y de noche, que viva esa palabra, que haga lo que esa palabra diga, a Dios detrás de uno, como un poderoso gigante, se le puede reír en la cara, usted al diablo, en todos los frentes, porque Dios lo aplasta, debajo de sus pies, en breve, el propio Dios de la paz, aplastará al diablo, bajo nuestros pies, dice la vida, no será tardo, el juez justo, en poner por obra, su palabra, bueno, si eso es tan importante, pues que hay que hacer, hay que hacer eso mismo, que dice ahí, pero para meditar en ella, de día y de noche, pues hay ciertas cosas, que uno puede hacer, que le van a ayudar a uno, en el asunto, vamos a entrar en eso, inmediatamente, diariamente, tiene que sacar tiempo, para meditar en la palabra, si ese es el alimento, para el hombre interior, diariamente, tiene que alimentarlo, comienzo aunque sea, con 15 minutos diarios, y si usted come, para la afuera, tres veces al día, coma para la adentro, por lo menos, tres veces al día también, sonríase, que Dios le ama, y saque tres periodos, a diario, de 15 minutos, para meditar en la palabra, para tener salud, sobreabundante, en su hombre interior, y en el de afuera también, porque la palabra es medicina, aún para la carne, dice la Biblia, aún para lo de afuera, bendito el nombre de Jesucristo, para que eso de meditar, que piensa en esa palabra, profundamente, se la habla a usted mismo, y visualice, que eso está echando, como pan para adentro, y crea en lo profundo, de su ser, que le está alimentando, su espíritu, y según usted repite, un versículo, de esos de fe, de esos de bendición, mirad, que sois más que vencedores, por aquel santo, que tanto nos amó, y repite eso una vez, dos veces, tres veces, también usted dice, mete eso en mi espíritu, dame salud interior, por esa palabra, párteme tu fe, por esa palabra, que si que, usted está meditando en la palabra, y repitiéndose una vez, dos veces, tres veces, y al mismo tiempo, confesando, en su mente, la bendición, que recibe por esa palabra, con la boca, confesamos para salud, y hay que pensar, correctamente, porque si pensamos mal, nos ponemos mal, porque tanto lo que se habla, como lo que se piensa, se mete para adentro, y se mete en lo profundo, de su sistema nervioso, y hay una computadora, ahí que graba todo, cuídese, alabado sea Dios, sea bendito, Señor Jesucristo, que si que usted tiene que hacer eso, y luego, lo que le dijo el Señor a José, vivir por esa palabra, vivir por esa palabra, porque si llega, a meditar en ella, y a pensar en ella, y a repetírsela, mil veces al día, y después vive, distinto a eso, cayó, en el fariseísmo, no va a tener victoria nunca, la isla dice, Santiago capítulo 1, verso 22, dice, sed hacedores, de la palabra, hay que vivir la palabra, hoy en día, se oye por radio, defendiendo la palabra, y la palabra, y la palabra, y después actúa, en contrario, la palabra, porque en el momento, que uno coge a un hermano, y le mete una pela, públicamente, y la vergüenza públicamente, está fuera de la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.